Realmente no tenemos ninguna normativa que haya sido publicada y que haya sido socializada con las empresas de seguridad. ¿Es decir, la propuesta del presidente Lazo no es viable? Constitucionalmente no. ¿Es decir que el decreto presidencial por sí solo no sirve? Por supuesto que no, porque la ley dispone de que el ámbito de acción, ya de un puesto fijo, donde tenemos nosotros el ámbito de acción, es dentro del negocio, la unidad de negocio que estamos custodiando, no es más allá. Ahí tendríamos que nosotros cambiar desde el contrato de trabajo, desde el reglamento interno. Las armas de dotación que deben entregar. Claro, que ya no dejarían de ser fías sino móviles.